Se dice por ahí, bueno, la gente que sabe dice por ahí que la inflación total de este año va a ser un 20,7. El año pasado hicimos un índice empanada. ¿Cuánto salió una empanada? En mayo. Esta idea de hacer un índice empanada se me ocurrió porque te acuerdas que en mayo del año pasado el gobierno había sacado una propaganda que decía qué se necesita para hacer una empanada y mostraban todo el circuito de la empanada. Bueno, claramente lo que más se necesita para hacer una empanada es plata. Y eso creo que es lo que más falta. El año pasado, en mayo, salía 8,94 cada empanada. Vamos a ver cuánto sale hoy. Mayo del 2016 la consigna era elegir la marca más barata, tercera marca en todos los productos. 8,94 la empanada. ¿Cuánto sale hoy? Carngolos a Barata. No es actualmente. Fox graso diamante. Vamos a ver cuánto sale hoy esta situations? Antes de acceder si no nos v Τ�ama no da una empanada. ¡Suscríbete al canal! Contestado por落ate.